para después jajaja otro para después entonces oigan que lo que es mi gente le vamos a meter a ustedes que es lo que es el Passerball en inglés es más que parte esta? eh? como se llama el titulo de hoy? la parte de tu o sino la parte de dos porque que es el idioma ingles de tu porque que es el idioma que es el idioma no es cotorra oigan aquí le vamos a ver que veste de él estamos oyendo? que es el que sabe de esto? yo viajo a nueva york oye le vamos a meter el ingles en que? quieren saber en que? por lo igual decir en que? en englese ya le llegan? espérate espérate vete a ver el ultimo rápido y va pa va, va, va a fondo va a fondo para que le llegue al sistema para que le llegue al sistema oigan el sistema oigan que lo que es 14 orning on day en el Facebook eso es y tu le dices a ella 14 orning on porque tu le dices que yo soy maricón entonces si tu le dices what you can phone in king tu le dices mi amor me voy de aquí y si tu le dices what you can phone in cabona eso es que tu estas encabronada y si tu le dices oigan can phone in kente es que tu le dices te voy a dar con un machete oigan que lo que es entonces vengo con el paybull no le para nada por ni que yo dije ahí vete a acostar en ingles significa what you mean in k oigan entonces venimos espérate oigan que venimos ahora espérate espérate mi amor dale para allá dale para allá oigan que venimos ahora en que le metemos el messie o el machunay vamos a meter en el machunay el mejor lo mas duro para que ellos sepan que lo que el que el que la vaina es esa rara tu sabe vamos a meter acción oigan que lo que ahora venimos oigan como lo vamos a meter en chino dale dale en chino entonces oigan 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 Pon el culo, significa tejer el culo, ya, ya, oye, ya, ahora vamos a venir con otro lado, entonces venimos aquí desacatados, tirame el bien más rápido, que tú sabes que yo aquí a matar y no cojo esta, él le cae rompiendo cabeza, y el Facebook, el Facebook, eso es lo que me interesa, tú me hablas de comida, el diablo, háblame de Facebook, muchachos del diablo, porque el Facebook, tengo novias, tengo mujeres, tengo marido, y lo que tú quieres, no soy maricón, no creas que yo soy bugarrón, lo que pasa es que me dicen, el niño cacón, y soy bacano, este es el quinay, él no dice malas palabras, sigo su marlinda madre, entonces llegale, que soy bacano, soy duro, en esto yo hasta para último cuarto, cinco culos, cinco culos, convertido en dos, son, son, pon, son, yo ella ahí, bo, chico, significa, regalo, Santa Claus, el que me diga a mí, el que le regale, digo, mira mi amor, vete para allá, para Santa Pález, porque si nadie es Santa Claus, ni regala, el bullying, el que habla, es pila de babas, babas azul, babas amarillas, el bullying, tiene la boca limpia, porque se se pilla, entonces, oye, con que vamos a venir, más y más, ahora, ahora que vamos a venir, oye, vamos a venir, con la segunda parte normal, porque esta es la segunda parte, pero ahora vamos a venir con la segunda parte normal. Una vez yo no sabía usar con la computadora, y un día yo me senté en una mercedora, me senté, un hombre me estaba enseñando, tú sabes, la computadora, me estaba explicando, y yo le dije, ¿qué es lo que es? ¿y qué es esta vaina? Él me dijo, aquí es lo que hay, tira de cuero, de aire, y yo le dije, está todo, este es Facebook, y él me dijo, sí, este es Facebook, y yo le dije, oye, que es lo que vengo con el culo, por ahí no dice Facebook, ahí lo que dice es Facebook, y yo le dije, Facebook, y él me dijo, sí, ahí dice Facebook, entonces, yo hice una cuenta, y comenzaste a hacer una mejor que está por mi distinta, oye, que es lo que es, hablo inglés y español, ahora le voy a usted a hablar con el pasamor, y yo le dije, hola, ¿cómo tú estás? ¿te sientes bien? Y ella me dijo, sí, mi amor, yo me siento bien, ella me dijo, ¿de dónde tú eres? Y yo le dije, ¿de dónde yo soy? ¿de dónde tú quieras? Y ella me dijo, donde yo quiera, yo le dije, sí, ella me dijo, ¿por qué tú tienes así tan grande? Esa nariz, yo le dije, amor, lo que pasa es que soy feo, yo soy raro, pero soy duro y como quiera, soy bacano, entonces, oye, que es lo que, yo me la conseguí, y yo a ver, por favor, y dame el último más rápido, que yo vengo... ¡Párala ahí, párala ahí, párala ahí, párala ahí, párala ahí, pum, no, párate. That's what. Pon lo que me explique, que en el Facebook se pone lo que te salga. Watching Tom con Tom Flying. Eso mismo, y que... Watching Tom con Tom Flying, eso significa en el Facebook, he was a maldita man. Watching Bloom, Poliney, en el Facebook significa, que tú le dices, yo qué. Watching Bloom, Poliney, en el Facebook, eso significa, po, te lleves tu pujín, entonces, yo soy bacano, yo soy duro. En inglés significa, bolín, pez, pon el culo. Culo significa, oye, que lo creen. Eso significa que yo se lo voy a meter, entonces, eso se pasa así, explica para la gente. Pon el que significa, te guarda como un machete. Pon el que polín, pum, hay, eso significa en el Facebook, digo, qué, igual tú, maldita man. Entonces, qué lo que, vengo con el porte, Watching King, en el Corte, eso significa, Oh, que es mi coche. Ya, vamos a gritar, lo voy a gritar. Lo voy a gritar, lo voy a gritar. Esto es mero.